Varias formas de representación gráfica, artística y también manualidades son las que se imparten a través de la monitoría de artes visuales desde la Casa de la Cultura. En el año 2024 tenemos muchísimo personal, estamos desde la edad de los 7 años en adelante. Bueno, los aprendizajes que se han impartido hasta el momento son muchos, pues se afianzan ellos, diferentes técnicas que les permite avanzar en el dibujo y que les permite descubrir habilidades que quizás no tenían y las pueden ir perfeccionando muchísimo más. En un orden determinado se avanza en los procesos artísticos que se espera aprendan cada uno de los participantes de este espacio. Esta técnica que estamos trabajando el día de hoy es una técnica de macramé y la estamos haciendo con trapillo. Tratamos de que en cada clase aprendan cosas diferentes que les pueda servir más adelante para emprendimientos. Una experiencia de la cual también se benefician estudiantes tanto de zona urbana como rural, despertando de esta manera en cada integrante del rincón urraeño el amor por la innovación y la creatividad.